De vuelta, los rectores de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile, Ignacio Sánchez y Ennio Vivaldi, respectivamente se reunieron con el vocero de gobierno. Esto para entregarle los primeros resultados del proyecto, tenemos que hablar de Chile. De este y otros temas vamos a conversar con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. ¿Cómo está, rector? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. Un gusto saludarla y un muy feliz año para usted y su familia. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Rector, bueno, esta es una plataforma colaborativa que busca en el fondo ser un espacio también de incidencia, por lo menos eso está cuando uno va a la búsqueda de qué es lo que hay detrás de esta, tenemos que hablar de Chile. Pero, ¿cuáles fueron un poco lo que presentaron hoy ante el gobierno, las reflexiones, los temas surgidos de esta plataforma? Bueno, como usted dice, en el día de ayer tuvimos una muy interesante reunión con el ministro Jaime Belolio, en donde fuimos en conjunto con el rector Vivaldi y particularmente con todo el equipo de Tenemos que Hablar de Chile, un equipo muy profesional, Hernán Cochil, Valentina Rosas y todo un gran equipo, que ha estado trabajando, Viviana, desde principios de año, ya lleva desde enero del año pasado, levantando una plataforma de conversación de Arica Punta Arena, en donde, piense usted que más de 100.000 personas han expresado su opinión a través de cuestionarios, a través de encuestas, 100.000 personas, y cerca de 12.000, 13.000 personas han conversado en grupos de 5 o 6 con un moderador. Las primeras 5.000 personas que conversaron tenemos los análisis, es decir, cerca de 1.000, 1.200 conversaciones, y esperamos hacia fines de enero poder tener el análisis completo. Entonces, en este primer registro de casi la mitad de este material, destacan varios aspectos. Quizás el primero a destacar es el hecho de que las personas quieren conversar, quieren llegar a acuerdo, el consenso es algo muy bien valorado. La gran mayoría, 96, 97% de las conversaciones, terminaron y se desarrollaron en muy buena forma, con gran capacidad de escucha, con la sensación de que el otro tiene algo que decirme, yo puedo aprender de la experiencia ajena, y tengo que estar abierto a cambiar mi postulado. Ese es el primer hallazgo. Si vamos a hallazgo más específico hasta ahora, como digo, con menos de la mitad de los datos, hay una esperanza en el futuro, con bastante incertidumbre, pero con esperanza de lo que pueda aparecer y lo que pueda salir de este proceso constituyente. La ciudadanía entiende que estamos en una situación compleja, en una situación expectante, pero hay una esperanza de que podemos, con el diálogo y con la confrontación de ideas, podemos salir adelante de muy buena forma. En segundo lugar, se valora mucho, Viviana, la diversidad que tiene nuestro país, la diversidad de personas, de etnias, de razas, de procedencias socioeconómicas, de género, de condiciones particulares de las personas. Esto que en algún momento se podría decir tolerancia de la diversidad, no es tolerancia, sino que es una valoración, se considera una oportunidad, estar con alguien que es distinto a cada uno de nosotros, y del cual podemos aprender mucho. En tercer lugar, quisiera destacar esta mirada que tiene la ciudadanía hacia un Estado que no sienten las personas que el Estado se preocupa de ellas. Siente que el Estado está como insimismado en sus propias necesidades y requisitos, y no está abierto a las necesidades de las personas. Se hace una demanda especial de poner mucho énfasis en tratar de comprender cuáles son las necesidades de la ciudadanía. Ese es el primer grupo de tres hallazgos que nosotros encontramos y que le dejamos expuesto al ministro Belolio. Sí, quería preguntarle por cómo se trabajó el tema de la diversidad, de representar distintos intereses, distintos grupos, porque cuando uno se va a los enunciados, también dice que queremos impulsar una conversación social masiva, promover una forma en la cual se valore nuestra diferencia, y encontrarnos en torno a ella. Pero una de las cosas que se ha aprendido después del estallido social es que ya sea las conversaciones académicas o lo que hacen centros de estudios, tal vez no estaba reflejando de la manera más idónea todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces, ¿cómo también ese imperativo que hoy hay estuvo presente en esta plataforma? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy importante, porque nosotros nos propusimos realmente, y sobre todo a través de la metodología virtual que nos obligó a la situación de pandemia, nos propusimos tener representatividad de absolutamente todas las comunas del país, y así lo logramos, incluso, como dicen los organizadores, en la última semana se logró tener contacto con personas de la Antártica. Entonces, fuimos a buscar diversidad de género, etaria, presencia desde el extremo norte hasta el extremo sur, y ahí, Viviana, tenemos que agradecer esta virtualidad, porque de otra manera no hubiera sido posible poner en contacto a alguien de Puerto Natales, con alguien de Arica, o de Loncoche, o de La Pintana, con Itacura, etc. Nosotros quisimos que las diferentes personas se escucharan, porque queda claro que en muchas de estas conversaciones estamos muy acostumbrados a conversar entre las mismas personas que se conocen, que han trabajado juntos, que han estudiado juntos, que viven en determinados barrios, y entonces, a través de esta metodología, permitió que conversaran quienes estaban más distanciados en el pasado. Si me permite darle los tres siguientes hallazgos que le presentamos al ministro, hay uno que es muy interesante y que tiene que ver con el proceso constituyente actual, y es la mirada de los ciudadanos hacia la política. Se ve una política lejana, una política que no representa el sentir de la ciudadanía, parlamentarios políticos que no están en contacto con la ciudadanía, se valora el rol de la política como sinónimo de un trabajo por el bien común, pero se le pide un cable a tierra, una relación mucho más directa con los ciudadanos. El siguiente hallazgo que creo para nosotros como rectores es particularmente importante, es la valoración que da la familia chilena a la educación. La educación no solamente como una palanca de desarrollo personal, familiar, comunitario, sino que la educación como un elemento de cohesión social, es decir, en la medida que toda la población se educa de manera más completa, con mayor calidad, eso beneficia a todos, digamos, porque hay una mayor cultura, porque hay mayor acceso a mejores trabajos, porque hay un desarrollo social, económico, comunitario de mucho mayor calidad. Entonces la educación parece como una gran palanca transformadora de la sociedad. Y por último, algo que en nuestra oportunidad hemos conversado, esta diferencia entre la economía global, la economía nacional y la microeconomía que tiene cada una de las familias de Chile, es decir, este tema de cuánto estamos creciendo, cuál es nuestro producto interno bruto, etcétera, pero cómo se contrasta eso con las precariedades de la vida diaria, el alza del precio de los alimentos, de la locomoción, de los arriendos, la dificultad que tiene la familia chilena para llegar a fin de mes. Ahí hay una disociación entre la macroeconomía y la economía familiar, es decir, lo micro realmente importa cuando se habla de los 30 pesos, cuando se habla de situaciones que pueden ser muy particulares, eso influye muchísimo en el momento del bienestar, la tranquilidad, el reposo y la esperanza de la familia chilena. Ahora, Rector, este documento, esta reflexión en torno a las conversaciones, ¿en qué busca materializarse? Usted mencionaba el proceso constituyente y cuando uno empieza a solamente mirar, de hecho, tenemos que hablar de Chile, qué espacio más obvio que la construcción de una nueva carta magna. Entonces, ¿qué se busca también con este documento y con los resultados, por lo menos que arroje? Claro, Viviana, nosotros tenemos este resultado parcial y esperamos tener hacia fines de enero los resultados finales y por tanto a principios de marzo esperamos volver a entrevistarnos con autoridades del Parlamento, del Gobierno, de la sociedad civil, de universidades, para entregar el documento final, ya el depurado de las conversaciones de más de 12.500 chilenos y chilenas y tener entonces estos grandes ejes de qué es lo que añoran, qué es lo que quieren, a qué tienen miedo, temores, nuestros ciudadanos. Y yo pienso que eso, a través de foros académicos, a través de discusiones en el Parlamento, a través de análisis de los constituyentes mismos, sus equipos de trabajo, a través de presentar estos resultados a fundaciones, a las comunidades de base, juntas de vecinos, etc. Estamos poniendo sobre la mesa, me parece a mí, un insumo extraordinariamente importante para orientar las discusiones y valorar, priorizar, cuáles son las grandes solicitudes, demandas de los chilenos y chilenas para una nueva orden en una carta fundamental. Claro, la expectativa entonces está en que de alguna manera se pueda incluir en esa discusión. Quiero llevarlo también a lo que está ocurriendo con esta prueba de transición universitaria, porque hay acá, claro, el aspecto sanitario, pero también englobando un año difícil, un año distinto, marcado por la pandemia, donde seguramente los contenidos no se pudieron dar de la forma adecuada o ideal. Entonces ya el mismo DEMRE ha decidido hacer una prueba distinta, diferente. Pero qué pasa también con las universidades, con ese proceso de admisión. ¿Cuánta consideración y flexibilidad se va a tener a esta excepcionalidad que estamos viviendo? Bueno, es muy pertinente la temática porque en primer término la prueba de transición estaba planificada desde hace dos años que partía en este año. Es decir, no es una prueba de transición gatillada por la pandemia, sino que es un proceso que busca un cambio de una prueba de selección universitaria hacia una nueva prueba de selección. Y en este intertanto, dos años de transición parecieron bastante apropiados. Esta prueba de transición, Viviana, lo que tiene es que tiene menos contenido, más competencias y habilidades, tiene menos preguntas, tiene también un aspecto bien importante. Realmente, prácticamente no tiene contenidos de cuarto medio, son muy, muy escasos. Por lo tanto, son contenidos que van esencialmente entre primero y tercero medio. Nosotros entendemos que este año ha sido particularmente difícil y por eso se hizo ahora en enero y no en diciembre para dar más tiempo. Por eso es que se disminuyeron el número de contenidos. Por eso es que prácticamente no incluye contenidos de cuarto medio. Ahora, las universidades, con la flexibilidad que tenemos de mayor porcentaje de admisión especial, con la flexibilidad que tenemos de ponderar esta prueba de transición con menos ponderación en el aspecto final y darle más ponderación a notas y ranking, cada una de las universidades ha modificado, en cierta medida, esas ponderaciones. En el caso de nuestra universidad hay más o menos un tercio de carreras que subió de un 20 a un 25% el porcentaje de ranking, por ejemplo, y de notas de educación media. Por lo tanto, siento que hemos tenido esa empatía, esa flexibilidad, esa comprensión con la situación que se vive y también con una prueba que tiene modificaciones y por lo tanto tenemos que ver en el trayecto, en estos dos años, cómo va respondiendo los estudiantes a ella. Rector, las demandas, por ejemplo, en aquellos representantes del movimiento secundario, en particular de la ACE, es hablar de una educación segregadora, desigual en nuestro país y que finalmente esta prueba y el proceso de acceso a la universidad también manifiesta aquello. Entonces, me gustaría también conocer su opinión porque escuchábamos al rector Vivaldi que decía que en ese sentido la PA, por ejemplo, medía más aptitudes y que la PSU finalmente exacerbó la preparación, la calidad de los colegios y era una manifestación más de la desigualdad en nuestro país. Conversábamos con quien es la encargada del DEMPRE que también decía que las universidades debían avanzar a mayores cuotas de incorporación, ya sea mujeres en carreras científicas, pero también desde el punto de vista social. Y quería preguntarle sobre todo como rector de una universidad en nuestro país, que está bien rankeada, sobre todo regionalmente, pero que muchas veces está asociado más a la elite. Entonces, ¿cómo también responde a esta discusión que está de fondo en torno al tema educativo en nuestro país? A ver, yo siento que nosotros desde hace muchísimos años hemos ido abordando eso. En primer término, toda prueba de selección estandarizada va a ser reflejo del sistema educacional y la prueba evalúa un sistema educacional que está muy segregado, que tiene muchas diferencias. Por lo tanto, esta prueba de transición tiene menos contenidos, mide menos conocimientos, va a ser menos segregadora que la prueba de selección universitaria. Sin embargo, va a mantener una evaluación de quiénes recibieron ciertos conceptos y quiénes no. Y entonces, lo que hay que ir a abordar es la educación inicial, la educación escolar, básica y secundaria, para que todos los estudiantes de Chile tengan los mismos accesos. Hoy día, en el fondo, estamos teniendo una prueba que para algunos significa haber pasado todos los contenidos, para otros no los tuvieron porque sus establecimientos educacionales no fueron suficientemente de calidad como para ellos. Ahora, nuestra universidad, hoy día, por ejemplo, en la Universidad Católica, más del 40% de los estudiantes provienen de liceos municipales y en particular subvencionados. El 40% de eso significa más de 11, 12 mil estudiantes de la universidad que provienen de esos sectores. Y nosotros estamos trabajando fuertemente para ir avanzando en mayor inclusión. Hoy día tenemos más de 1,200 estudiantes en admisión especial. Se aprobó el hecho de que el 20% del ingreso puede ser de admisión especial. Y las admisiones especiales, Viviana, significa, por ejemplo, tener admisiones de mayor inclusión para favorecer la entrada de estudiantes de sectores más vulnerables. Significa admisión para pueblos originarios. Significa admisión para población migrante, estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, creo que la base debiera ser enfocarse en una mayor calidad del sistema educativo. Por supuesto que eso toma tiempo, toma muchos recursos y vamos a tener largos años para esperar eso. Mientras nosotros no tengamos eso, lo que tenemos que ir haciendo es fortalecer la inclusión, sobre todo las universidades más selectivas de mayor calidad, a través de admisión especial, a través de poder dar ciertas ventajas para estudiantes que tengan algún problema de oportunidades. Por ejemplo, el ranking de notas mide la calidad y la demostración de conocimiento de esos estudiantes en su propio contexto. Y este ranking de notas que hasta hace unos años no se evaluaba, hoy día las universidades lo estamos considerando. Todas estas medidas significan mayor inclusión, mayor apertura para que una universidad, mientras más diversa, tiene mayor calidad. Nosotros consideramos que nuestros estudiantes, al estar en un ambiente más diverso, se desarrollan de mucha mejor manera y que todos aprenden de la experiencia de cada uno de ellos. Quiero llevarlo, rector, también a otro tema que estuvo bien presente en la contingencia, sobre todo en el mes de diciembre, porque de hecho fue celebrado con Munito, que es la aprobación de la idea de legislar de este proyecto que permite a los enfermos terminales poner término a su vida, la eutanasia. Y si también nos vamos a las cifras de algunos estudios de opinión, dice que en nuestro país el 72% de los chilenos estaría a favor de la legalización de la eutanasia en Chile. ¿Cuál es su opinión respecto al debate de la eutanasia? Bueno, yo pienso que muchas de estas encuestas no toman en consideración la información global. Por supuesto, cuando usted le pregunta a mucha gente si una persona que está con un dolor inmanejable, una persona que no tiene un apoyo para seguir viviendo de manera digna, si lo considera como un camino válido, mucha gente va a decir que sí. El tema es cómo el Estado, cómo la sociedad, protege la vida. Cuando hablamos de muerte digna, la muerte digna es la que queremos tener todos. Pero la muerte digna significa una muerte sin dolor, una muerte con acompañamiento psicológico, familiar, una muerte en compañía. La muerte digna no significa apresurar y tener acciones positivas para producir la muerte de la persona. A mí me parece muy lamentable que se, comillas, celebre la aprobación. ¿Cómo vamos a estar celebrando situaciones que van en contra de la vida? Nosotros, desde la Universidad Católica, creemos que la respuesta a esta situación es hacer una robusta ley que entregue cuidados paliativos y acompañamiento a todos los pacientes, tanto oncológicos como neurológicos, como de muchas otras enfermedades que hoy día no están cubiertas y que, por supuesto, esas personas no tienen la posibilidad económica de llegar hasta sus últimos días con todo ese cuidado y ese apoyo. Entonces, aquí hay una cosa muy segregadora. De nuevo, la gente que tiene menos posibilidades de tener recursos económicos va a sufrir más porque el Estado no se preocupa de darle a todos por igual una atención de salud que permita estos cuidados paliativos. Me parece a mí que el título del proyecto esconde lo que se quiere hacer con el proyecto. El proyecto se llama Muerte Digna y Cuidados Paliativos. Si se llama así el proyecto, no nos centremos en el tema de la eutanasia. Lo que tenemos que centrarnos es cómo fortalecemos los cuidados paliativos, cómo realmente llegamos a una muerte digna que todos queremos tener. Rector. Pero una muerte digna no significa adelantar la muerte de una persona. Ahora, en estas preguntas de centros de estudio donde podríamos decir hay una mayoría de hecho que es mucho más absoluta a otros temas de debate como puede ser el aborto, la legalización, no solo las tres causales, recordemos que esto también ocurrió en Argentina, entonces nuevamente eso está planteado y hay proyectos y hay discusión en todo ese tema, pero estamos hablando de una mayoría que desde hace rato varios estudios vienen mostrando que está a favor de un 74% y dentro también de los argumentos que se escuchó en el debate legislativo propiamente tal se dice que esto finalmente es un triunfo de un estado laico de las libertades y también de la tolerancia, entonces hay aspectos que también tienen que ver con precisamente libertades individuales, pero muchos casos además de personas que han estado sometidas a situaciones de enfermedades terminales o de sufrimiento que desde hace rato reclaman esta posibilidad con además un apoyo amplio ciudadano, entonces también quería preguntarle respecto a qué pasa con esa mayoría por lo menos que los sondeos expresan de estar a favor de la eutanasia. Bueno, por supuesto que en nuestro país cada uno puede tener la opinión que legítimamente exprese, lo que estoy diciendo Viviana es que para que esa opinión sea muy libre tenemos que ofrecer lo que la medicina hoy día es capaz de ofrecer para todos los pacientes y existen y existen muchos datos extranjeros recuerde si usted que la eutanasia está aprobada en 6, 7 países hay muchos datos en el extranjero que muestran que cuando usted implementa de manera eficaz y real y de calidad internacional los cuidados paliativos muchísimas de esas personas que emitieron una opinión cambian la opinión entonces yo no puedo obligar a que las personas opinen de otra manera lo que estoy diciendo es que para que esa opinión sea libre informada y con una mirada de bien personal de bien del paciente de bien común nosotros antes de someter este proyecto de ley debiéramos establecer en Chile la capacidad de que todo paciente acceda a estos cuidados paliativos nosotros en la Universidad Católica tenemos un programa de posgrado para cuidados paliativos formamos especialistas en paliativos tenemos la posibilidad de hacer docencia investigación por lo tanto tenemos la experiencia de cómo le cambia la vida no solamente al paciente que está con este dolor sino que a su entorno y a la mirada externa de ese paciente entonces me parece que sin dudar de las encuestas que las conozco y existen lo que estoy diciendo es que tenemos que dar otra respuesta la respuesta debiera ser un compromiso del Estado por entregar estos cuidados paliativos avanzar fuertemente y posterior a eso por supuesto los proyectos de ley se pueden analizar y finalmente va a ser la ciudadanía y los parlamentarios los que van a tomar la decisión pero nosotros desde la Universidad Católica tenemos la convicción de que antes de hablar de este proyecto tenemos que pasar por la etapa previa para que las personas tengan su decisión muy libre y muy con mucha seguridad de lo que están hablando Inésio Sánchez rector de la Universidad Católica gracias por el tiempo y la conversación que estén muy bien buenas tardes gracias Diana muy buenas tardes a usted gracias